Lo que vi esta noche no es para decirlo, ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado, busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé. Ella era mi vida, ella era mi todo, ahora que está muerta, para que vivir. Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Gracias.